¡Vamos! ¡Hola a todos, chavales! Soy Adrian Mercader. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al resumen del primer partido de las finales de la NBA. Después de tanto tiempo esperando, ayer pudimos ver por fin el primer partido que descorcha la botella y que, bueno, que da pistoletazo de salida a las grandes finales de la NBA. Y todo hay que decirlo, menuda paliza, menuda paliza y menuda victoria. Sin prisioneros por parte de Boston Celtics, se sacó la artillería a relucir, aprovechando el factor cancha de jugar frente a su público en un TD Garden mágico, en un TD Garden que estaba para rotar y con un público que sabía que tenía que apretar para ser ese número sexto dentro de la rotación, número seis dentro de la rotación. Y la verdad es que Dallas Mavericks se impresionó y dijo, bueno, hemos estado en playoff, hemos eliminado a grandes equipos, estamos jugando frente al mejor equipo de toda la NBA, en uno de los pabellones más míticos de toda la NBA. Y, joder, estas son las finales de la mejor liga del mundo. Esto no va a ser sencillo, esto no va a ser fácil. Y lo que se encontró Dallas ayer en la primera mitad fue una prueba clara de ello. Iban perdiendo 29 puntos de diferencia abajo en el minuto 4 del segundo cuarto. Es cierto que luego Luka Doncic y Dallas Mavericks consiguen recortar un poco la situación y el marcador antes de marcharse al descanso, pero se dieron cuenta de que los Celtics, uno, son muy buen equipo, dos, que por Zingis no ha vuelto a lo mejor al 100%, pero habrá vuelto a un 95% y el impacto que tiene dentro de estos Celtics es brutal. Y tres, que la serie va a ser muy larga y ganar el anillo es muy, muy complicado. Dicho esto, como siempre, antes de comenzar, quiero que reventéis el botón de likes. No cuesta absolutamente nada, tenéis el botón ahí abajo. Como siempre, es la mejor manera de apoyar el canal. Y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para estar al tanto de todo lo que pase en la mejor liga del mundo, que no es poco precisamente. Dicho esto, vamos a comenzar rápidamente hablando del partido de ayer. Boston Celtics consigue, como hemos dicho, llevarse la victoria. 107-89 Dallas Mavericks, 18 puntos de diferencia, pero ya está maquillado porque en el minuto 6 del último cuarto, entre los suplentes, salen los titulares, partido resuelto y partido finiquitado. Quiero hablar lo primero de todo de Cristas por Zingis. Ayer hace un partido y una primera parte increíble. No sabíamos cuánto tiempo iba a jugar. Al final se confirma que tenía minutos y restricción para jugar y que irá progresando poco a poco. No sabíamos si iba a ser titular o suplente. Sale desde el banquillo y, joder, el impacto que tiene de repente en su primer partido en playoff frente a Dallas Mavericks es brutal. Evidentemente, desequilibra el partido. Lo manda al territorio de los Celtics, donde ellos se sienten muy a gustos, donde juegan cambios para que Porzingis se quede con un exterior pequeño de Dallas Mavericks y consiga tiros fáciles. O para hacer un pick and pop y que Porzingis pueda tirar un triple cómodo desde 8 o 9 metros. En definitiva, vaya partidazo del Letón, vaya partidazo de Cristas Porzingis, que hemos visto que tiene un impacto brutal cuando está bien en estos Celtics y que le aporta otra dimensión tanto en ataque como en defensa. Ayer 20 puntos, 6 rebotes y 3 tapones en apenas 20 minutos. Con este impacto y saliendo desde el banquillo, Dallas Mavericks no tuvo ningún tipo de respuesta defensiva para poder pararle, salvo en la segunda mitad del encuentro. Derek Lively, en ciertos minutos y en el mejor momento de partido por parte de Dallas Mavericks, es cierto que sí pudo sacar su defensa a relucir, pero más allá de esos 5 o 6 minutos donde Dallas está a buen nivel, nada de nada. No hay respuestas defensivas para parar a Cristas Porzingis. Y también quiero hablar de Jalen Brown, que para mí ayer fue el mejor del encuentro y el mejor por parte de los Celtics. 22 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 3 robos y 3 tapones. Y es que en la segunda mitad, cuando parecía que el partido estaba resuelto y debido también un poco a la relajación mental y física por parte de los jugadores de Boston, Dallas se acerca al marcador con varios triples de Luka Doncic, el único jugador de los Dallas. Ahora hablaremos de eso porque el partidito de Kyrie Irving tiene tela. Y cuando se acercan a una distancia de unos 12, 10, 8 puntos, ojo, hay que recordar que recortan casi 20 puntos de diferencia porque es que iban 30 abajo en algunos momentos del partido, es donde aparece Jalen Brown. Aparece Jalen Brown con ciertos tiros importantes y canastas para un poco ampliar otra vez esa diferencia, que los nervios a los Celtics desapareciesen un poco. También tenemos un robo muy importante y un tapón clave a Derrick Jones Jr., que aparte de revolucionar el TD Garden, revolucionar el pabellón, creo que vuelven a decirse a ellos mismos, oye, hemos controlado todo el partido durante los tres primeros cuartos, no vayamos a ser tontos, no nos pongamos nerviosos y vamos a ir jugando como nosotros sabemos jugar. Ya sabemos que los Celtics tienen un ritmo muy alto de volumen desde el tiro de tres. Es cierto que también tienen tanto tiro de tres, gracias a las segundas oportunidades que generan en los rebotes ofensivos. Es un equipo tremendamente agresivo cuando lucha por el rebote ofensivo. Es cierto que le viene muy bien a su juego y al final te encuentras en la tormenta perfecta, en un pabellón muy complicado y frente a los mejores o uno de los mejores planteles de toda la NBA. Dallas ayer se dio cuenta de que esto es la final de la NBA, que esto no es Oklahoma City Thunder, que pese a tener un muy buen equipo, es un equipo muy joven. Esto no son Los Ángeles Clippers ni jugar en el Stable Center o en el Crypto.com, como queráis llamarlo, frente a público, que la mayoría de esos no quieren o no sienten, no tienen ese apego, como puede tener un fan de Boston en el TV Garden. Esto es la final de la NBA, uno de los pabellones más complicados y ayer fue la primera toma de contacto. Espero cambios muy importantes por parte de Jason Kidd, que es cierto que me decepcionó un poco. Es cierto que también nos tiene acostumbrados a que es un buen entrenador a la hora de ajustar de cara al siguiente partido, tanto en defensa como en ataque. Así que espero cambios importantes, pero es que viendo ayer el partido y evidentemente sobre reaccionando un poco, porque todavía queda mucho, los puntos fuertes de Boston Celtics son las debilidades máximas por parte de Dallas Mavericks. Esos triples en la esquina donde ningún jugador de Dallas llega debido a los cambios, el pick and pop o el pick and roll con Porzingis, Hardy no lo puede defender, Kyrie Irving no lo puede defender. Josh Green no lo puede defender. Me estoy dando cuenta de que los Celtics, casi todas sus fortalezas, suelen ser el talón de Aquiles por parte de los Mavericks y eso va a ser muy difícil de cambiar. Quiero hablar también, chicos, evidentemente de Kyrie Irving. Ayer para mí fue una decepción absoluta. Hizo uno de los peores partidos que le recuerdo en unas grandes finales de la NBA, desaparecido, con pérdidas tontas, botándose el balón en los pies cuando eso pasa con Kyrie Irving. Es que algo no va bien, con un 6 de 19 en tiros de campo y sigue la maldición, sigue la maldición. Lleva 11 derrotas consecutivas frente a los Celtics, es su kriptonita absoluta. Todos sabemos la historia entre Boston Celtics y Kyrie Irving, pero, coño, que Kyrie Irving no sea capaz, ni mentalmente ni deportivamente, de intentar ganar a Boston Celtics y de claramente. Le afecta todo lo que está ocurriendo, todo lo que recibe desde el pabellón, todo lo mental le afectó en el día de ayer y parece que le afecta a lo largo de su carrera, pero no es capaz de reponerse. Yo espero que sí, un mal partido lo puede tener cualquiera, cualquiera, te llames LeBron, te llames Michael Jordan, no te llames Kyrie Irving, pero es cierto que me decepciona. Si llega a meter tres o cuatro triples, que para él eran bastante sencillos y en ese momento eran bastante liberados, podríamos estar hablando de una remontada a las Mavericks, pero debido a eso, debido a esos fallos y debido a esa poca existencia de Kyrie Irving en ataque, Dallas no tuvo ningún tipo de opción para rematar partidos nulos, tanto de P.G. Washington como de Derrick Jones Jr. en ataque también. Un Luka Doncic que sí hizo 30 puntos, hizo 10 rebotes, pero que aquí hay una de las claves del partido. Dallas tenía claro que el objetivo tenía que ser como anteriores series, que Luka Doncic haga un buen partido, pero que también involucra a sus jugadores. Y el plan de partido por parte de Boston Celtics en defensa fue algo parecido. Oye Luka, tú meten unos 30 puntos, eso sí, te va a costar ante muy buenas defensas de Drew Holiday y ante muy buenas defensas, sobre todo físicas, de Jalen Brown, pero no vas a involucrar a tus compañeros. Vamos a estar muy atentos a las ayudas para que no puedan aparecer jugadores exteriores que se puedan enchufar el encuentro o que puedan meter triples desde las esquinas, que es algo que también hace muy bien Dallas. Resultado, una asistencia de Luka Doncic, que es su marca más baja en toda su carrera en playoff. Es cierto que es su primer partido de las finales de la NBA, pero es un dato bastante curioso y un dato a tener muy en cuenta. Y un P.G. Washington y un Derrick Jones Jr., que suelen ser las terceras, cuartas, espadas ofensivas, en los partidos de Dallas Mavericks, y en ciertas ocasiones desaparecidos en ataque. Y cuando Kyrie no está, ni P.G. Washington ni Jones tampoco, por muy buen partido que haga Luka, que tampoco jugó tan bien en mi opinión, es imposible ganar al mejor equipo de la NBA en su papillón y en su casa. Hora de rearmarse, hora de hacer cambios, hora de hacer ajustes, porque podríamos tener una final relativamente corta, como esto no cambie, porque la sensación en el día de ayer es que los Celtics son mucho mejor equipo que da las Mavericks. Dicho esto, chicos, como siempre, dejar un like, suscribiros. Mañana tendréis vídeos diferentes a los de las finales de la NBA, ya que vuelve el domingo la acción. Pero bueno, dadle amor, dadle apoyo, como siempre. Y nada, chicos, un besito.